La debacle te acercó más, pero antes tú eras creyente. Para personas como yo, que he fortalecido mi buena, mi excelente, mi extraordinaria relación con Dios. Como ahora tengo mucho más fe en Dios, estoy más cerca de Dios. Una de las dos formas en las que a ti se te permite quitarte de la calle es alegando un arrepentimiento. Es una clase política que entiende que algunas cosas están mal y en campaña utiliza esas cosas que están mal. Tú ves, digamos, a cualquier figura que para alcanzar notoriedad rápido incurre en ese código. En la política te comen estos lobos. Entonces Margarita quizás le faltó cierta sagacidad para saber se mover. Una conversación de poder y otras tantas cosas con el amigo y colega Manolo Zuna. Ya he dicho que en el cine dominicano es uno de los actores que más respeto y aprecio. Si no, el mejor. Pero hoy no vamos a hablar, o ahora no vamos a hablar necesariamente de cine. Manolo, me percaté de que tú comenzaste tu plataforma en YouTube haciendo comentarios, temas, yo no sé si decir domésticos, pero de un día para otro hiciste el crossover y la especializaste en temas políticos. ¿Qué pasó ahí? No cuadraban los números. Evidentemente te ha ido mucho mejor en política porque no has salido de ahí. Bueno, lo que ocurre es que en realidad yo empecé experimentando en YouTube, probando que funcionaba. Y me di cuenta que el entretenimiento te puede dar sonido, pero no te da poder. Sonido, pero no te da poder. No te da poder, te da sonido. Pero el poder te lo da, el poder para adquirir ciertas cosas y para generar un peso público específico te lo da realmente la política. Pero tú no crees que sea un poquito delicado de cara a los elementos de poder que de repente te compren al Manolo Ozuna humorista, que ahora es el Manolo Ozuna comentarista de política y el Manolo Ozuna que pone en situación, aunque respetuosa, pero incómoda a sus invitados. O sea, ¿tú crees que ellos al final van a comprar eso? Yo no lo sé. Yo creo en que, como digo, yo creo en romper los libros, en romper las reglas. Si desde el principio del mundo nos hubiésemos quedado con los conservadores, todavía estuviéramos todos con taparrabos y todavía estuviéramos teniendo miedo a cruzar el río porque ahí hay un lobo, porque ahí hay un monstruo. ¿Entiendes? Estuviéramos todavía teniéndole miedo a la leyenda. Yo no, yo creo en romper. Yo creo en que para tú avanzar tú tienes que subvertir, intentarlo. Yo soy claro y lo digo siempre en Politiqueando. Yo soy un intrusista. Yo no soy comunicador. Yo no estudié ciencias políticas. Yo soy intrusista. Yo soy un preguntador. Yo incursiono. Yo soy un empírico. Yo emprendo. Y si me funciona, perfecto. Eso es lo que busco que me funcione. No me funciona, rectifico y hago el ajuste del lugar. Pero no con esto quiero decir que tengo quizás toda ganada de entrada para conseguir lo que quiero, pero le caigo atrás. Ahora, quizás te sea grato saber que algunos de los nombres más célebres en sus respectivas áreas no necesariamente son académicos formados en la misma. Por ejemplo, en geopolítica, Robert Kaplan. En historia, Paul Johnson. En mitología, Joseph Campbell. No son personas que se formaron necesariamente en ese campo académico. Así que, que tú seas intrusista, diría que hasta yo lo soy ahora que caigo en cuenta. Aunque. No, tú no. Tú eres comunicador. Es que me han dicho periodista. Yo he dicho, yo no soy periodista. Yo no soy periodista. Tú no eres periodista. Yo pensé que eras periodista también. Soy sencillamente un adulto joven intelectual que un día. Ok. Están pagando en esa cosa que se llama YouTube por comunicar mis ideas. Vamos a hacerlo. O sea, claro, cuando, cuando di ese paso, era cero, como quien dice, ¿no? Y tampoco, honestamente, esperaba lo que pasó después. O sea, yo tenía, para serte honesto, y vamos a hacer esto una conversación. Yo tenía, yo me decía, con tres mil dólares mensuales yo lo hago. Yo me decía eso al principio. Si yo llego, si yo llego, si yo llego, yo me decía, si yo llego a tres mil dólares mensuales, con eso yo resuelvo. Sí. Pero después, para sorpresa mía, eso no es nada. Sobre pasa, exacto, es significante. Nada, absolutamente. Después te das cuenta que ese es el piso. Manolo, haces el crossover, estás en YouTube Radio, tienes tu propio proyecto. ¿En qué momento ya tú sientes que es ya, digamos, la franja de tu vida en la cual tú tienes que ya independizarte de Bolívar Valera? Bueno, en el momento en el que, bueno, es que yo, yo retomé mi independencia. Yo estaba prestado al mañanero. Yo sabía que no, o sea, no estoy ahí. Yo estaba en el mañanero por una situación económica que me había pasado en el pasado y yo tenía que recuperarme económicamente. Pero antes de estar en el mañanero, yo tenía programas propios. Yo tenía programas de radio propios, yo tenía programas de televisión propios, pero después me vino una situación que caí en debacle. Cuando regreso a República Dominicana, comienzo a reinsertarme, que regresé porque tuve que, yo fui un exiliado económico, me tuve que ir a Estados Unidos para recuperarme. Entonces vine aquí y me tuve que buscar, insertarme en la vida productiva, no en lo que yo necesariamente quería hacer, sino en lo que tenía oportunidad de hacer en proyectos ajenos. Pero yo estaba consciente. Yo en el mañanero, yo en Vale por Tres, yo en televisión, yo estoy prestado. Yo quiero volver a recuperar mis propios medios, mi propia manera de generar una empresa propia para poder decidir de manera independiente y hacer las cosas y los proyectos que yo entiendo que puedo hacer. ¿De esa debacle? ¿Eh? ¿Qué tú aprendiste de esa debacle? Primero, que tú puedes perder todo de manera no convencional. ¿Por qué? Porque yo perdí todo sin ser un jugador, sin ser un tipo mujeriego, sin ser un desrochador de dinero. Y yo lo perdí todo. Tú sabes que regularmente hay razones convencionales para perderlo todo. O lo jugabas en el casino, eras mujeriego, eras un desrochador, no invertía. A mí no me pasó nada de eso. ¡Pam! Y lo perdí todo. Y aprendí, o sea, hay mil formas de perder si tú no estás quizás pendiente o no eres lo suficientemente cabeza fría para dar algunos pasos. Fue un paso que di que me desplomó. Un paso que yo pensé en ese momento que era el adecuado y después resultó que el paso no funcionó. El paso, eso fue un error que fue catastrófico para mí. Pero entiendes que ya tú estás inmunizado de cara a ese tipo de situaciones. Bueno, desde el punto de vista, para personas como yo, que he fortalecido mi buena, mi excelente, mi extraordinaria relación con Dios. Yo soy un hombre creyente de Dios de todo corazón, convicentemente creyente en Dios. Yo creo que como ahora tengo mucho más fe en Dios, estoy más cerca de Dios. Confío más en la dirección de Dios. O sea, la debacle te acercó más, pero antes tú eras creyente. Sí, yo era creyente, pero la debacle me acercó más a Dios. Sabes que recientemente se ha armado un avispero porque se ha revelado que Daddy Yankee cobra por hacer sus participaciones en las iglesias cristianas. No necesariamente yo lo veo tan mal, pero, o mal en lo absoluto, pero hay gente que desconoce, no sé si sea el caso de él, de que ese proceso de arrepentimiento que se da en los artistas urbanos es parte de un código de la calle, que una de las dos formas en la que a ti se te permite quitarte de la calle es alegando un arrepentimiento. Y quienes están detrás de ese negocio se sientan y dicen, bueno, señores, un ejemplo, Daddy Yankee se quiere quitar, de hecho va a quitar esto. Tú sabes a quién me refiero con lo que están detrás, ¿verdad? Sí, sí. Él dice que se arrepintió, que se entregó al Señor. Y eso en la calle se respeta. Se respeta. Ah, pero hay algo. Tú no puedes más adelante alegar que tú como que te descarriaste. Si tú te vas a quitar alegando que te arrepentiste, que te entregaste al Señor, tienes que hacerlo mientras vida tengas. Ahí viene un proceso entonces en donde se dice, miren, vamos a dejarlo con tanto. Hay que ir con esto. Bueno, a que pudiera ser que si lo de él fue eso, el tema de él cobrar en lo adelante sea su mecanismo para vivir decentemente. Bueno, eso puede ser una teoría. Yo no la creo porque desde el punto de vista económico no la creo porque él está, económicamente él se retira sólido, muy fuerte. Aparte de eso, él sigue produciendo, él sigue cobrando los royalties de lo que le genera las plataformas digitales, que son bastantes. Para él. Y él puede generar, por ejemplo, música cristiana o música secular combinada con, digamos, con toque cristiano y seguir produciendo. Vamos a poner, ok, que ahora sí quizás si se va al mundo cristiano pierde parte del mundo secular. Sí, pero lo que pierde, lo que pierde Daddy Yankee es siendo la mitad, es el doble de lo que otro puede ganar. O sea, como quiera, él ganaría. No creo que él lo haría y que como una manera económicamente de seguir percibiendo entradas, yo creo que no. El debate que se armó tras entregarle el carnet de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos a Amelia Alcántara, luego la destitución de su cargo del director de esa comisión, Joseph Baez, en lo que se entiende que fue como una forma quizás de la ministra de Cultura, Milagros Germán, de quedar bien ante la opinión pública. ¿Cuál es tu lectura de eso? O sea, ¿debieron darle el carnet? Si se lo dieron, ¿debió pagar a alguien en caso de que lo veas como un error? O sea, ¿cuál es tu reacción con esto? Yo me voy a la raíz. Entiendo que Espectáculo Público debe ser refundado. Yo siempre dije que para mí lo sostengo el que era, lo dije y ahora no lo voy a dejar de decir porque él ya no está. El que era el actual presidente de Espectáculo Público, yo entiendo que debió estar preso. ¿Pero cuál? El que era. ¿El que quitaron ahora? Sí. ¿Dices que debió estar preso? Sí, él debió estar preso. ¿Y por qué? ¿Por qué? Primero está ejerciendo una función pública que no está cumpliendo, pero la está cobrando. ¿A que no tengo los equipos? Usted, si tiene dignidad profesional, usted va y le dice al presidente, yo necesito los equipos para hacer el trabajo. No, no hay dinero para hacer. Bueno, pues aquí está el cargo, porque yo no voy a estar ahí cobrando por nada hacer. No hay un solo logro que él se le pueda señalar en la gestión que tuvo, porque no hacía nada. Entonces, mientras tanto, sí lo estaba cobrando. Entonces, yo por eso entendía. En un país de verdad, tú o tú renuncias o sencillamente tú presentas logros reales. Si no, tú debes ser sometido a la justicia porque el dinero tú lo estás cobrando sin trabajar. Ah, bueno, pensé por un segundo que... No, 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 porque tú no estás trabajando, pero estás cobrando. Ahora, pero el carné, Amelia, ¿se lo debieron dar? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Bueno, estaba en una potestad. Ella está ejerciendo como comunicadora. Ahora, no te gusta, te gusta o no, esa no es la discusión. La discusión es que esté ejerciendo como tal. Yo entiendo que podía hacerse una evaluación. Primero, qué sé yo, una evaluación y luego darle el carné. Y no de una manera quizás simple dársela. Aunque ellos alegan ahora que ella, en una entrevista que le hicimos en el show perfecto al actual, al presidente interino Giovanni Cruz, él dijo que no se le dio en ningún momento a ella un carné. Al semidiós. Al semidiós, sí. Porque él fue mi profesor y nosotros le decían, él se calificó como el semidiós. Entonces, él, él dice que en realidad nunca ella le dio un carné, que fue un reconocimiento, que fue como un permiso de trabajo que se da, según él, es un permiso de trabajo que se da después que tú tienes cinco años haciendo una labor en medio de comunicación. Se te da ese permiso para que siga, se formaliza lo que tú estás haciendo de una manera informal. ¿Tú tendrías a Amelia Alcántara en tu staff de radio? En el show perfecto, no. Porque en el show perfecto es un programa familiar y ella tiene una línea, que yo la entiendo, que surgió, obviamente, de una entrevista que casualmente yo le hice cuando estaba en el Mañanero hace unos años. O sea, ella es un producto. Sí, de una entrevista que yo le hice. Amelia Alcántara. Sí. De ahí es que a los foques la jala. Exactamente. Oh, no sabía. Después de esa entrevista, que fue la primera entrevista que en el Mañanero fue la más viral, que alcanzó un millón de reproducciones, pero de una manera espectacularmente rapidísima. Entonces, ella tiene un formato para adulto, no familiar. Y en el show perfecto el programa es familiar. En ese caso, no. Tú dices, bueno, pero entonces en en politiqueando, no, porque en politiqueando tú tienes que manejar temas políticos y su área es el entretenimiento. Entretenimiento. Exacto. Y en el show perfecto, en politiqueando, el área principal, el área fuerte es el manejo de los temas políticos. Pero y si ella tiene que confesarte alguna relación íntima que tuvo con un político, ahí no cabe. Una entrevista. Una entrevista. Pues toca una entrevista, claro que sí. Y ahí quedé los detalles. Sí, claro que sí. Y al editor tú y yo que se faje con el multeo a dos manos ahí. No, no. Una entrevista normal y lo que lo que, por ejemplo, en términos de palabra. Tú sabes que ella, ella se, ella sabe cuando tenía que decir una que otra palabra, porque ella no es obscena en palabras explícitas. Ella sencillamente tiene un contenido que es del entretenimiento para las plataformas digitales, muy propio y eso se entiende. Incluso yo, yo le profeso realmente respeto a ella por lo que hace, porque ella es el entretenimiento en la plataforma digital y ella lo hace muy bien. Luisín Jiménez dijo hace ya un mes o dos, quizás tres meses atrás, a raíz del enfrentamiento que se dio entre la hija de la Tora y otra colega de ella, Casimira, me parece, inmediatamente después de eso, él dijo que en algún punto con este show de los enfrentamientos entre figuras se iba a dar una desgracia. ¿Qué tan lejos o cerca estamos de ese pronóstico? Estamos más cerca. Más cerca. Va a haber una tragedia, realmente. Entre comunicadores. Los medios, las autoridades están esperando que suceda, yo lo he dicho. Va a haber una tragedia. Cuando hay una tragedia habrá una reunión y cuando hagan la reunión yo no iré. No vas a ir. No, yo no voy a la reunión, porque es que las medidas las tienen que tomar ahora. Dice Giovanni que ahora sí se va a tomar, que se van a tomar medidas, pero hay que reformar el reglamento también de la Comisión de Espectáculo Público para regir, porque ahora mismo tú sabes que todos los enfoques están hacia las plataformas digitales, pero las plataformas digitales en el reglamento de la Comisión no están contempladas. Es para, tú entiendes, es un reglamento de la era de Trujillo, ya vencido, bastante fuera de contexto. Entonces habría que reformularlo. Y no siento que estén en eso ahora. Pero no estamos siendo tú y yo, porque vamos a suponer que yo asomo tu postura. No estamos siendo egoístas. Te lo digo por lo siguiente. Ni tú ni yo nos manejamos con el tipo de comunicación, esto es, no nos manejamos con nada que tenga que ver ni remotamente lejano a eso, no nos damos por aludidos. Pues eso va a tocar indefectiblemente a quienes manejan ese código de comunicación, pero quizás más adelante podrían ir por nosotros. Bueno, lo que ocurre es que no es que está mal lo que hacen las plataformas digitales. Es que hay cosas que la hacen mal, que se salen de control, que se van al extremo. O sea, en ninguna sociedad civilizada podemos normalizar el que dos personas se golpeen en el aire, que se promueva la violencia como una manera de hacer contenido. En eso tenemos que estar claro. Entiende? Entonces es diferente y es un poco maniqueísta el verlo como que en el momento que se crea un reglamento para regularizar el contenido de las plataformas digitales, se va a coartar el derecho a expresión. Eso no es así. Eso no va a suceder, porque para eso tenemos voz y para tenemos voz. Porque, por ejemplo, en en Politiqueando es un contenido libre y ahí se hablan cosas contundentes, fuertes, claro, respetando la libre expresión, pero sin 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 promover violencia y sin promover contenido oxeno y sin promover contenido dañino. El contenido dañino y oxeno en países de verdad le sacan cuarto, pero lo pone en un área. La pornografía en Estados Unidos paga, paga impuestos y la respetan. Pero eso está bien. Eso es zona rosa. Si cogiste ese camino, se sabe que tú eres adulto y que puedes, pero no puedes estar en un contexto donde se supone que es familiar o donde supone que son adultos que no están buscando ese contenido, que ese contenido lo invada. Son cosas distintas. ¿Tú sientes que sería justo históricamente cargarle el dado a Alvarito Alvelo por esto? Debieron. Eso quedó pendiente. Yo pienso que, por ejemplo, con Alvarito, lo que creemos en Dios, le pedimos que Dios lo haya perdonado, lo tenga en un buen lugar. Pero yo pienso que con Alvarito las autoridades fueron muy cobardes. Aquí hay un exceso de cobardía en las autoridades y con él fueron cobardes. Entonces yo por eso decía, bueno, pero si ustedes no le ponen reglas a él, no le deben poner reglas a un merenguero ni a un comediante. Es a nadie o es a todos o es a ningunos. O a Santiago Matías. También a todos, a todo el que infrinja la ley, venga de donde venga, esté donde esté. Debemos aplicarle la ley. Como yo he dicho, todos tenemos que respetar al presidente de la república, pero el presidente de la república nos tiene que respetar a todos. Ahora bien, cuando, por ejemplo, tú ves, digamos, a cualquier figura que para alcanzar notoriedad rápido incurre en ese código, ¿no te percatas o sientes que también del otro lado una parte de la sociedad tiene responsabilidad en eso? Sí, claro que sí. Claro que sí. Tenemos, también recuerda que tenemos una clase política oportunista, lamentablemente. Es una clase política que entiende que algunas cosas están mal y en campaña utiliza esas cosas que están mal. Así de siempre. Así, o sea, los políticos te hablan y se dicen y hasta se comprometen en campaña por regularizar y moralizar las cosas. Y después esas cosas, si las necesitan, en campaña las usan. Guillermo Moreno, por ejemplo, bailando dembow, ¿lo llegaste a ver? Sí, yo lo vi. O sea, tocaba, era del momento. Yo no lo veo mal porque el dembow como música no está mal. Hay contenidos del dembow que no son para la familia, que son para adultos, cosa que yo respeto. ¿Me entiende? Pero él entendió. Yo no lo vi mal. El que él bailara un dembow, no es nada. Eso está bien. Ahora no me salgas mañana acabando con la música. O acabando con esa música. Acabando con esa música, ¿no? Ahora, cuando vimos a, y no podía dejar de preguntarte esto, cuando vimos a Santiago Matías decir que él hizo mal en mandar una circular en la cual se te prohibía la entrada a su edificio y él decía que él tenía que esperar a que tú entraras para él sacarte. O sea, ¿cómo tú lo tomaste? ¿Eso es tu reacción? ¿Te sentiste, digamos, internamente, coño? ¿Lo tomaste a chiste? ¿Te dijiste, aquí hay algo mal? No, yo no lo tomé. Porque yo tengo, yo a, modestia aparte. A mente de las malas palabras que agregó a tus personas y todo eso. No me afecta para nada. Yo, yo creo que si tengo, que si tengo argumentos para diferir de tu trabajo o de tu opinión, yo no tengo que recurrir a palabras obscenas. Si tú recurres a palabras obscenas es porque no tienes los argumentos necesarios. Si tú recurres, ese es un derecho que tú tienes. No está bien, pero allá tú. Con respecto a qué él debió hacer y eso, te decía, a diferencia de la mayoría de la gente, yo un contenido que sé que no me va a favorecer, no lo veo. Yo nunca vi sus respuestas. Yo sabía que sus respuestas iban a ser agresivas. La gente me lo mandaban los cortes, me mandaban el video. Yo nunca lo abrí. Pues yo sé. Bueno, conozco esa parte de la historia. Yo no lo abro. Pues yo lo sé. Cuando él dijo que yo era un fracasado, igual me mandaron el corte también. La gente se molestó. La gente te lo manda. Y mandármelo. ¿Entiendes? Y todo lo que él dijo y le entró a mi programa y todo eso. La gente me lo, yo me entero. Cuando la gente me lo comenta, me lo mandaban el video y yo no lo abrí nunca. Yo no lo tengo que abrir porque yo sé lo que él dice. Ya yo sé. Es que no me va a sorprender. ¿Para qué lo voy a abrir? Después una gente me decía, dijo esto. Bueno, ok, bien. Ahora sigo trabajando en lo que yo entiendo. ¿Cómo fue eso entonces? Porque realmente cuando se dio ese proceso, tú dices una versión, Luisín dio otra. Y la persona que trabajaba contigo, Juan Carlos, el de Finanzas de Comunidad, Gilberto también dijo otra cosa. Y al final del día, uno no, yo, bueno, ¿qué fue lo que pasó en verdad aquí? Porque tú dijiste que tú renunciaste. Tú fuiste explícito en eso. Sí, cierto. Pero la versión de Juan Carlos no fue en esa línea cuando le tocó hablar del tema inicialmente. A mí me dio la impresión de que es lo que dijo, lo hizo cuidándose de la furia de Santiago Matías. O sea, así fue. Así fue. Y yo lo entiendo. O sea, yo soy un tipo que soy capaz de entender a todo el mundo. O sea, tú decidiste ser un asesino en serie. Yo no lo veo bien, pero te entiendo. Tú tienes tu lógica para quererte justificar. Es que la humanidad me ha acorralado desde niño. Yo sufrí. Tú buscarás tus argumentos. Yo no soy. Tus hechos serán tu defensor o serán tus verdugos. Yo digo la verdad. La verdad. Cuando pasó eso, yo emití una opinión con la que estaba de acuerdo. Juan Carlos, seguido yo salgo del aire, me llama, me dice al rato que el innombrable se molestó, que dijo de todo y que no me quería ya y que lo llamó a él. Le dijo no lo quiero allá. Perfecto. Primero, yo nunca trabajé. Gracias a Dios, nunca trabajé con él, sino que yo. El programa se grababa en su edificio, Finanzas con Humor, que era a la que yo trabajaba. Y entonces él le dice como su edificio es de él. Y entonces el programa se grababa ya que me prohibía la entrada, que no quería que yo fuera a su edificio. Perfecto. Yo le dije a Juan Carlos, Juan Carlos, yo no te la voy a poner difícil. Yo renuncio. Te busco otra persona y ya. ¿Por qué? Pues yo no me voy a exponer a ir a un sitio primero que yo nunca quería ir. Yo no quería ir a ese edificio. A mí no me gustaba ir, pero iba porque tenía un compromiso, pero no me gustaba. Yo iba a grabar y me iba de una vez. Yo no me sentaba a dialogar con nadie porque yo nada más iba puntualmente a eso y iba una vez a la semana. Entonces yo le dije no hay problema. Al contrario, me liberas de algo que yo hace tiempo quería liberarme de dejar de ir allá. Entonces yo le dije para no complicártela, para que tú no te sientas en esa incomodidad, ese conflicto y no y no afectar tu proyecto. Yo renuncio y es que acabo todo. Bolívar Valera, tu amigo y Santiago Matías hicieron las paces años después de tanta duela. En algún punto tú entiendes que es posible para que haya un entendimiento entre ustedes dos? Ya que caramba, tú con tu amigo pasó, con Bolívar Valera pasó, pero en el caso tuyo. Yo soy un hombre de Dios, de verdad. Quien lo dude, problema de él. Dios es que lo sabe y es lo importante. Y los que me conocen cercanamente lo saben. Pero hay algo que a mí me es difícil superar. Que maldiga a mi madre. Él maldijo a mi madre. Yo nunca he maldicho a la madre de nadie. Porque para mí mi madre no es de cartón. Mi madre no está viva, pero su memoria para mí es respetable. Bien, no hay problema. Tú vives en tu espacio, tú vives en tu negocio, en tu emporio. Yo trabajo en mi quinita, en mi negocito. Ya, no tiene que pasar más nada. Tú haces el trabajo que entiendes. Yo dejo de hablar de ti y de tu empresa como lo he hecho y se acabó. Pero reitero lo que he reiterado en mis medios. Yo no olvido que maldijo a mi madre. No lo puedo olvidar. No creo que Dios... Y no lo olvidaré. No creo que Dios se moleste contigo por eso. Porque si hay algo que Dios puso en nosotros, digamos, es precisamente ese imperativo de devoción y respeto por tu madre, tu padre. No en vano, dice la Biblia, honrarás a padre y a madre. ¿Y cuál es la consecuencia de honrar a padre y madre? Para que tus días en la tierra se alarguen. Entonces, yo repito, el que quiera, el que... Bueno, es como dice, para que algunos no lo puedan entender, no lo entiendan, es que dijo William Shakespeare, se burla de la llaga el que no sufrió la herida, al que no le más dijeron su madre. Entiende que eso no es nada. No, pero para mí sí, porque fue la mía. Ah, si tú a tu madre no la defiendes y la memoria de tu madre... Ah, pero allá tú. Ah, que eso no es nada. No, no, no es nada para ti. Para mí sí. Y para mis hermanos y para mi familia y los que me quieren. Que se sintieron mal, porque no es porque difieras de mí. Puedes diferir de mí. Puedes objetarme. Puedes sentirte mal y defender lo tuyo, que es un derecho que tienes. Ahora, parte de lo mío, lo más íntegro y de las cosas más sagradas de mi vida, es mi madre. Yo no ofendo a la madre de nadie, porque yo sé el valor que tiene una madre. Tan sencillo como eso. Nosotros vemos que es parte del contenido del entretenimiento para hacer tráfico, el dime y direte. Y tú y yo lo vemos como algo normal. Perfecto. Ahora, se está dando un fenómeno, encrechendo, que entre comentaristas y analistas del mundo ya, de la política, de la economía o de la actualidad, se están dando cruces. Se están dando choques. Daría la impresión de que van emulando esa técnica. O sea, tu impresión, cuando tú ves a mí, por ejemplo, me han tirado cosas. Ya algunos colegas y yo veo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué respondo? ¿No respondo? No sé. Pero también veo, por ejemplo, qué ha pasado entre Ramón Tolentino y Rafael Guerrero. Por citarte un caso que llegue rápido, así a la mente. ¿Tu reacción a esa nueva realidad? Tú sabes que hay una realidad increíble como ahora el contenido lo produce el público. ¿En qué sentido? Lo que el público quiere es lo que se le va dando. No necesariamente lo que se le debe dar al público, sino lo que el público quiere, que son cosas diferentes. Entonces yo he dicho, ahora resulta que los verdaderos influencers ahora es el público. Los generadores de contenido están siendo el público. El público está dirigiendo los contenidos. ¿Por aquí qué quiero? Y por aquí le dan. Ahora bien, eso por una parte. La otra parte, hay discusiones que yo creo que son orgánicas entre comunicadores. Tolentino, él su Rafael Guerrero, Julio Martínez Pozo, Frente Anuria, son enfrentamientos orgánicos. Cada uno está defendiendo una arista. Son orgánicos. Regularmente en las plataformas digitales son artificiales algunos. Son creados sencillamente para generar los views como parte del negocio, porque el negocio ha dado cierto giro en las plataformas digitales. Fíjate que ya los views, la monetización en las plataformas digitales de entretenimiento, no lo están dando los artistas. Lo están generando la misma figura y entre las plataformas, porque es un negocio. Entonces ya la mayoría de los artistas no están dando contenido. Lanzan un tema. Ya la música es contenido, más que música. Tiran hasta un tema semanal. Sin embargo, lamentablemente, el conflicto monetiza. El odio monetiza. Ajá, continúa. El odio. La confrontación monetiza. El show monetiza. Lamentablemente, eso es lo que se está produciendo. ¿No tendrías problemas en asumir alguna de esas líneas en aras de producir tráfico y monetizar? No, no, yo no lo hago. Yo creo que se puede dar. Si se da, bueno, de una manera orgánica. Yo trato de ser sincero. Ahora, soy claro en que no puedes ser, tú no puedes hacer un contenido tibio. Desabrío. Muerto. ¿Por qué no llega? Porque hay una realidad. Tiene que ser un contenido interesante. Pero yo no creo en provocar polémica. Inventármela. Al contrario, una de las cosas que a mí se me criticó cuando comencé este nuevo proyecto, pero que olvidan que desde mis proyectos siempre ha sido así. Yo elijo figuras no conflictivas, no manchadas por el conflicto, que no están buscando problemas. Porque los protagonistas no tenemos que ser nosotros. La protagonista debe ser la información. Eso es lo que yo creo. Es el correcto. Es la información la que tiene que ser la protagonista. Pero que va a estar Felipe Bautista. Exactamente. Una figura polémica, aunque él no lo quiera, pero... Perfecto, pero es él. ¿Me entiendes? Y que yo polemice con él. Fíjate, si yo no busco el enfrentamiento provocado, yo puedo entrevistar... A mí me gustaría entrevistar a Ernesto Quirino Paulino. Me parece interesante. A Quirino. A Quirino. Me parece interesante su versión. Como yo llamé para entrevistar y entrevisté a Miqui López. Si Satanás existiera, a mí me gustaría entrevistar a Satanás. O sea, yo creo en eso. Yo creo escucharlo porque yo no tengo por qué tener miedo a una confrontación de opiniones. Ahora, yo no busco, yo no almo, yo no me invento. No creo en inventarme. Respeto el que se inventa, show, violencia. Bueno, allá él. Cada uno lo suyo. Pero no creo en eso y no soy partícipe de eso. Y a ti te dicen, por ejemplo, te llaman de México y te dicen, mire, el grande quiere que usted lo entreviste. El MZ. Así le dicen. Ese es uno de los, bueno, son dos. El mayo, el grande, el MZ. Es el capo más importante de la historia. Tiene más de 60 años en ese negocio. Sí. Es el jefe del cartel en el que trabajaba el chapo. El chapo. Bueno. Si te dicen, él le dio una entrevista solamente al difunto Julio Schroeder. Pero si te dicen, mire, lo vamos a buscar para que se vaya a México y se interne en Sinaloa, Durango, o qué sé yo, métese en esa loma para allá arriba, tú no tendrías, tú lo harías sin siquiera sentir temor. No iría. No iría. ¿Por qué no irías? Porque vamos a ver. Hay una sorpresa. Ay, me voy a meter allá. A donde yo no tengo garantía. A donde la garantía nada más la tiene él, no la tengo yo. Si él viene a donde yo estoy, sí. Pues espérate, pues espérate. No, no, no. Todos los extremos son malos. Yo no me voy a correr el riesgo de ir a un lugar donde mi integridad no está garantizada. Eso es distinto. Ahora, a mí me gustaría así entrevistarlo aquí, en el estudio mío. Ok, hay que aclarar entonces, cuando tú dijiste, me gustaría o no tengo problemas con entrevistar al diablo, pero que vaya a tu set. Sí, pero no yo ir al infierno a entrevistar al diablo. Es que el diablo vaya al set mío y que yo lo entreviste. O a un lugar neutral donde mi integridad física está garantizada. Ok. Pero no a un lugar donde no tengo garantía. Después de haber entrevistado a decenas de políticos o figuras de poder, que antes y después de la entrevista, el fuera del aire, tú tienes como que interactuar humanamente con esas personas. Más la sumatoria de lo que dicen en la entrevista. ¿Te ha quedado claro algo de la política y el político dominicano que tú desconocías previo a iniciarte en esa área? Como quien dice, ah, pero es que el asunto es así. Yo estaba equivocado. Mira cómo es esto. ¿Te ha tocado que se caiga ante ti el velo en algo? Sí. A mí me ha pasado negativamente con gente que yo le tenía una visión positiva. Me ha pasado. Me ha pasado con políticos que yo tenía una visión positiva y después me he dado cuenta. Wow, es una falsa. Es mercadeo. Él está vendiendo a un buen político. Pero te ha dado cuenta que es una falsa porque a ese político estando frente a ti, ya sea antes de la entrevista o después de, o sea, en el off the record, se le va la guagua en algo. Sí. Y tú siendo inteligente y dices, pero espérate, es una pantalla. Me he dado cuenta, me he dado cuenta. Me ha pasado durante la entrevista, en una pregunta, en una respuesta, wow, es pantalla. Él no cree en eso. Él vende eso. Me ha pasado. Con varios políticos me ha pasado. ¿Te ha pasado con algunos cristianos? También, también. O sea, cristianos que tú has llevado allá. Wow. Sí, lamentablemente. Tú sabes que a mí me gusta mucho. No, tranquilo, no tienes que decir el nombre. No, 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 yo sé. Pero lo que te quiero decir al sector. A mí no me gusta mucho en estos tiempos de tanta fe endeble, en estos tiempos donde la fe está tan atacada, la religión está tan atacada, no me gusta fortalecer eso. Pero, lamentablemente, es difícil encontrar gente con integridad religiosa. Hay muchas posiciones que son religiosas permeadas por la política, por la conveniencia y, sobre todo, por la cobardía. Hay mucha cobardía. Y la cobardía es muy peligrosa. Muy peligrosa porque yo siempre he dicho que, lamentablemente, mira qué pasa con el ser humano. Es una vivencia que tengo. Aquí hay, tú llegas a un lugar que hay 10 personas. Tú llegas, saluda a 9 de esas personas con afecto, con cariño de todo. Y eres tú la figura pública, no las personas que están ahí. Y hay alguien que tú no lo saludas porque no lo viste. Estaba atrás de ti. No lo viste realmente. Y te vas. Ese que tú no viste, saludate 9, ¿no? Con afecto y cariño. Ese que tú no viste, ese va a los medios de comunicación. Y dice que tú eres arrogante, aceitoso, altanero. Y otros que lo oyen se suman a decir eso. Es verdad. Él es altanero. Él es mentiroso. Él es hablado. Y los otros 9 que tú saludaste, que vieron por qué no los saludaste, no son capaces de llamar a ese sitio y decir, es mentira. Él no lo vio. Regularmente, el bueno es cobarde y no es solidario. Y el malo es solidario con la maldad y es valiente. Tú estás de acuerdo con la frase, no sé, vamos a ver, con la frase, una frase que dijo un difunto amigo mío por ahí, que el bien hay que imponerlo porque el mal se impone solo. Sí, eso es muy cierto. Es más fácil. Fíjate, fíjate otra expresión de una reflexión que yo he hecho. Sale de ti. Voy a poner yo de ejemplo. Sale de mí. Que alguien publica. Manolo Zuna a una persona, a una señora mayor, la agredió. Y gente que no me conoce, primero lo creen. Porque apareció. Porque apareció esa publicación. Y dicen, es verdad, le agredió un niño también. Sí, por aquí él vino y dio una apuñalada a 10 personas. Muchas mentiras. Ahora bien, aparece una información que dice, Manolo Zuna gana el Oscar a Mejor Actor en la Academia. Dicen, eso es mentira. Manolo nunca. Y entran a investigar. Y se meten a la página de la Academia. Y averiguan. Y buscan el certificado original en inglés de que es mentira esa información. ¿Sabes por qué? Porque es positiva. Si es negativa, no lo investigan. Lo creen. Te comprendo perfectamente. Se ha dicho, se ha hablado. Me parece que tú mismo has tocado la tecla de tu impasse con Chedi García. Si no me equivoco, Chedi y tú tenían un proyecto en Telemicro. Ajá, sí. Comenzaron ahí ese proyecto. Y la iniciativa la tuvo Juan Ramón Gómez Díaz. Sí, yo le propuse a Chedi que le dijera a Juan Ramón que como él estaba siempre interesado en que yo pasara allá atrás y me había hecho varias ofertas y yo le dije, dile que estoy dispuesto. Como ella estaba en comunicación con él y tenía un proyecto allá, dile que ahora si estoy interesado en que si quiere, negociemos. Ella va y le propone la idea. Él dice que sí, dile que venga. Y entonces yo voy, vamos y yo y negociamos. Y ahí pasamos. Pero tú tenías en ese entonces una muy buena relación con ella entonces. Sí, sí, muy buena. Sí, es verdad. Trabajamos juntos en, perdón a la obra con eso. Yo no te voy a preguntar a razón de que se dio algo que hizo que eso dejara de ser así. Mi pregunta es la siguiente. Y es más como una curiosidad. ¿Cómo se da que dos personas trabajadoras, hay empatía y en el caso tuyo en República Dominicana nadie puede hablar de un escándalo de Manolo Zuna? Así como tampoco pueden decir que Manolo no tiene ética de trabajo, que llega tarde, que es irrespetuoso. O sea, tú tienes una hoja si se quiere intachable, inmaculada. Entonces, Chiri trabajadora, una persona, no la conozco, pero me parece sensible, empática, chévere. O sea, ¿cómo es que dos personas así chipean? No entiendo eso. ¿Comprendes ahora la pregunta? Mira, sí, yo la entiendo. Yo la entiendo. Porque es interesante. Es un fenómeno interesante. Pero yo te voy a decir dos cosas importantes en eso. Lo primero, los apóstoles amaban a Dios. Y entre los apóstoles desertaron. Entre los buenos se da diferencia. Normal, entre dos gente buena se da diferencia. Los psicólogos, las terapeutas sexuales te dan los consejos y ellos se divorcian. Y tú dirás, pero ven acá, psicóloga, terapeuta, se la sabe toda. En cuanto a las parejas y se divorcian. Eso se da. Parece que pasó algo entre nosotros. Pero poco a poco fue algo que inconscientemente se fue dando y nos fue generando una lejanía. Sin embargo, que era lo que te iba a decir, por lo menos públicamente nosotros ya hemos limado nuestras asperezas. Yo no hablaba de ella. Me podían poner cualquier noticia y yo no infería ningún comentario. Sin embargo, ya yo lo confié, ya yo lo infiero y ella ha atendido un ramo de olivo para mí públicamente y yo también para ella. Yo lo he dicho y lo he reiterado. Ojalá y pudiéramos tener un encuentro personal, conversar y porque no tengo ninguna animadversión por ella. Y ella tampoco siento que ya lo tiene por mí. Ninguno. Lo que falta es sencillamente que nos encontremos de manera personal y limar todas nuestras asperezas. Alguna gente hizo, pero hay gente que pensó malsanamente cuando yo dije eso. Ah, Manolo está diciendo eso. Eso es porque ellos vienen con un proyecto. Yo no hago eso. Yo no uso eso. Ah, eso es para él después invitarla para una entrevista. Tampoco. Al contrario, dije, le dije al equipo mío, al equipo de producción, no la inviten ahora. Para que no vayan a pensar que utilicé ese anzuelo para buscar view con ella y para atraerla. No, es sincero el que deseo limar todas mis asperezas con ella porque me dije yo soy un hombre de Dios y si soy un hombre de Dios, ¿por qué yo tengo diferencia con un buen ser humano, con una gran mujer, con una gran persona y una gran artista como lo eche, diga así? Claro, yo creo que después de eso ya, básicamente mi interés era auscultar cómo es que dos personas buenas vibras, dos profesionales, dos buenos seres humanos. Se dio, se dio, o sea, te pasa con tus padres, te pasa con un hermano tuyo, se crean juntos y tienen diferencias. Yo admiro cómo se han mantenido juntos y sin diferencias, por lo menos públicas, Raymond y Miguel. Gracias a Dios se han mantenido unidos, cosa que es difícil entre dominicanos. Fíjate, fíjate que yo siempre he pensado que Miguel Céspedes es una mina de talento. Sí. Para mi criterio personal lo veo más acabado, en buen sentido, que Raymond. O sea, para mí él es más completo. Ahora bien, cuando yo veo a Raymond Pozo, la manera en que él define a Miguel Céspedes, que lo vi en estos días, lo vi en una, bueno, casualmente cuando lo fue, que él decía que era una bendición de Dios que se le permitiera estar con, ser amigo de Miguel Céspedes. Sí. Entre otras cosas, reconociendo el gran talento de Miguel. Sí, claro. Pero al mismo tiempo, cuando Miguel dice que Raymond es un regalo, yo veo a dos personas que se respetan y admiran mutuamente. No veo al elemento resentido porque ve al fulano que es más talentoso que él. O sea, y ahí hay virtud. Esa es una relación que tiene como base la virtud. Ellos son un solo ser humano en dos cuerpos. Pero eso se da porque hay uno, uno que reconoce a otro más talentoso. Humil de los dos. Más talentoso. Son exitosos los dos. Humil de los dos. Y eso lo permitió. Yo tan consciente del talento que cada uno tiene. Y por eso Dios lo ha bendecido tanto a los dos. Y merecen todo y más de la bendición que tienen. Vámonos con la política. Dele. En el ámbito local, ¿qué figuras tú ves que en lo adelante no tienen futuro? Me explico. Gonzalo Castillo. Margarita Cedeño. Abel Martínez. Francisco Dominguez Brito. Danilo Medina. O sea, por citarte unas. No es que no tengan futuro en sí, sino ¿qué figura tú entiendes que ya agotó indefectiblemente su ciclo? Bueno, Leonel Fernández, entiendo que la agotó. Bueno, pero espérate, para que sigas. Sí. Ahí mismo donde tú estás sentado, Julio Martínez Pozo me dijo a mí en una entrevista reciente, me dijo que no se le puede decir a una persona que sacó un 30% no aspire. Sí. Hay que ser pragmático. Bueno, eso no importa porque buenos cantantes están sentados en su casa y cantantes desafinados son multimillonarios. Tú puedes haber, no un 30, no. Aquí hemos tenido presidentes, gente que no debió hacerlo en el pasado, ¿entiendes? Yo entiendo que Leonel Fernández, en términos políticos, ideológicos y quizás de aporte a la nación, tuvo tres chances. Su primer gobierno fue excelente. Fue muy bueno. ¿El mejor? Sí. En el segundo flequeó. Y en el tercero no tenía nada que dar. ¿Por qué? Porque un cuarto entonces. Ya en el tercero, él te prometía lo que ya había prometido y no lo podía cumplir porque ya no tenía nada nuevo. Yo no tenía nada nuevo con todo y que tuvo grandes logros en su primer gobierno. Excelente. ¿Entiendes? Entonces, puede haber sacado más. Recuerda que aquí, ahí tenemos nosotros diputados que no deben estar ahí y que ganaron. Y tenemos gente que perdió, que debieron ganar. No es lo mismo. No lo tienen que ver. Hay que sacarte un 30%. Pero cuando tú viene a ver, el que sacó un 1% tenía más mérito. Pero sacó un 1%. Son cosas diferentes. Y tú puedes sacarte. Entonces, yo respeto a Julio Martínez Pozo, que es uno de los periodistas mejor informados, más agudos y mejor preparados de este país. Muy preparados. Ahora bien, difiero. Yo lo que entiendo es, Lionel, en función de que ya hemos visto en la práctica, no tiene nada. Sin embargo, Danilo Medina hizo dos periodos y no fueron malos. Tuvo grandes logros, Danilo, con sus dos periodos. Forzó para un tercero y no pudo. Cuando viene a ver en el tercero que se iba a caer. Y después hemos visto, después que salió y sale del poder, hemos visto todas las barbaridades que estaban ocultas. Danilo entiendo que ya también cumplió su ciclo. Tranquilo. Después de ser como asesor. ¿Entiendes? Margarita, ella misma se autocomplicó. Está complicada. ¿Por qué? Porque, Margarita, es que yo siento también que como que... Yo no sé si a ti te pasaba que aquí pasa con algunos políticos, como cuando uno jugaba en el barrio. Fulano es bueno, llega temprano, uniforme limpio siempre, pero no batea. Pero es buena gente, no es mala gente. Él es el primero que llega. Sí, pero no batea. Y había que meterlo porque era el dueño del bate y la pelota. O porque él daba para la merienda. Y había que meterlo. Entonces, aquí hay políticos que no son mala gente. Pero no tienen la sagacidad política necesaria para llegar. ¿Entiendes? Entonces, yo pienso que Margarita fue como el que... Tú no puedes coger para la selva con una Biblia. Y tú puedes tener mucha fe. Fácilmente te comen con todo y Biblia. Porque es para la selva que tú te estás metiendo. Entonces, en política, en la política de ahora, muy sano, muy noble en la política, te comen estos lobos. Entonces, Margarita quizás le faltó cierta sagacidad para saber se mover y para saber que en política tú dices lo que conviene. No necesariamente lo que tú estás pensando. Y dijo algunos pensamientos que hizo que los demás se prepararan en contra de ella. Soltó algunas prendas, algunas cosas dijo. Y eso no la favoreció. Eso no quiere decir que ella sea mala per se, como persona y como política. Pero le faltó cierta sagacidad. Que en la política de ahora, en esta política pragmática que se hace en la República Dominicana, eso tiene sus consecuencias. Abel Martínez. Yo siento como que Abel Martínez es que él no debió ser candidato. ¿No debió serlo? No, 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 no estaba, todavía no estaba. Eso es que no es lo mismo. Tú dices, ok, ¿qué te digo? Tú hiciste una buena gestión. Como alcalde. Como alcalde. Muy buena. Pero era regional. Eso no era nacional. Que eso era regional. Y él es muy pragmático. Él sabe moverse. Él tiene mucha sagacidad. Pero no funcionó. No funcionó. Porque no debió ser candidato. ¿No tiene futuro? Pero no ahora. Tiene fajaces recomponer ese futuro. Porque él puede tener... Pero la herida está muy abierta. Él tiene que esperar. ¿Qué te digo? Porque entonces él quedó herido él y quedó herido el partido. Se fueron dos ahí. Entonces, en el partido en el que él está, claro. Todo el mundo sabe que él es muy pro-Leonel. Pero imagínate. Si te va la fuerza del pueblo. Leonel. Esa es la fuerza del pueblo. Una monarquía. Después Leonel. Sigue Simba. Y va a mover más para adelante. Y después... Y con Simba. Es con quien se negocie. Para que se... Y por ahora. La negociación no incluye a Ben Martínez. Por mucho tiempo. Gonzalo Castillo. Debe quedarse como gerente todo el tiempo. O sea, no... Don Gonzalo no tiene... ¿Qué te digo? No tiene el suficiente intelecto para... O sea, no reúne los méritos para ser presidente. No los reúne. No tiene la sagacidad. No tiene el bagaje. La soltura. Quizás la preparación necesaria. No tiene quizás los grandes aportes sociales. Que podría tener. No. Yo creo que él debe quedarse como gerente. No. Óyeme que... Todo el que entra a la milicia. No necesariamente va a ser general. O va a ser ministro de la Fuerza Armada. No necesariamente. Y te puedes dar un excelente administrador. Más no un buen gerente. Era que recientemente. Julito Jacín dijo que en el 2028. El candidato de la Fuerza del Pueblo. Iba a ser Omar Fernández. Pero lo más sorprendente fue cuando planteó que iba en una alianza con el PLD. En el 2028. Sí. Eso puede ser. Recuerda que ahora el PLD quedó en condición entelequia. Y la Fuerza del Pueblo quedó como segunda fuerza en este país. Es verdad. Le queda... No le queda de otra el PLD. Para mantenerse vivo. En el espectro político. Unirse a la Fuerza del Pueblo. Ahora. Eso lo destruye también. Eso lo destruye. Más. Porque la Fuerza del Pueblo va a absorber el PLD. Realmente. Ahora el PLD solo no tiene nada que buscar tampoco. Ahora bien. Estas figuras emergentes como Roque Espaillat. Fernando Abreu. Carlos Peña. Podemos colocar allá a Ramfis Trujillo. Que está a ley de un tema constitucional para ser candidato. Y no sé a quién más tú ves por ahí. ¿Qué vibra te dan estas figuras emergentes? ¿Qué onda con Roque? Roque Espaillat. Wow. Que se le complicó. Un problema familiar. Pero es un fenómeno. Sí. Resultó un fenómeno. Pero salieron a relucir muchas cosas. Y tanto pequeños se dividieron. Yo no entiendo. Aquí es increíble. Un país con tantos partidos. Y cada vez crecen más y más y más. O sea. No sabemos. El dominicano tiene problemas para la cohesión. Vamos a hacer 10 partidos y ya. No. Nosotros tenemos 500. Nosotros somos así. El cobrador ha salido muy lesionado. Su imagen pública está muy lacerada actualmente. Está complicado. Públicamente está complicado. Eso con el cobrador. Ramfis Trujillo. Yo entiendo que no debería vivir en este país. No, no. No debió ni ser candidato. No debe tener un partido. No debe tener el partido como tal. ¿Quieres decir? No, no debe. No es justo. ¿Por qué no es justo? No es justo porque él tiene un arraigo político de sangre, de dolor. Yo no sé. Yo no sé por qué la gente lo ha olvidado. Es el nieto de un dictador. O sea, no tiene mérito. No debió. Él lo que debe hacer es crear una fundación de reivindicación y de perdón a la República Dominicana. Y de, qué sé yo, y de a lo mejor ayudar a las viudas de la era de Trujillo. Y de ayudar a las personas que perdieron su papá, su hermano. Y todo lo era como una manera de resarcir humana, socialmente, a la República Dominicana, de lo que heredamos de su abuelo. O sea, es que es inconcebible que él sea candidato. Pero, ok. ¿Y dónde queda el tema de que la responsabilidad es individual y de que no se le puede cargar a él lo que hizo su abuelo? ¿Dónde queda eso? Vamos a ver. Ay, 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 ay. Y que hay cosas que son una e indivisible. Si tú eres rico, tus hijos no pueden heredar miseria. Tienen derecho a heredar tu riqueza. Es lo mismo. Si tu abuelo y tu papá es un dictador, tú eres de ese baldo en tu vida. A ti lo que te toca decirte a ti mismo y hacer un mea culpa y decir, ok, yo no hice nada, yo no tuve la culpa. Ahora, yo disfruto de eso. Los bienes que ellos tienen son los bienes que Trujillo le quitó a la República Dominicana. Y ellos lo están disfrutando. Lo disfruta. O sea, eso no es justo. Vaya que nosotros vivimos en un sitio con gente adentro, está en un país, está en una nación. Pero eso debería hacerse justicia humana, justicia histórica. Uy, su histórico debió ser este país hace mucho y no lo ha hecho. Tú estás diciendo que Ramfis Trujillo tiene en su ADN, en su esencia, el gen del dictador. Puede que no, pero es que no tiene los méritos. No tiene los méritos para aspirar a la presidencia, porque así como tú puedes decir y tú vas a esgrimir como parte del derecho que tú tienes a aspirar, el derecho que tú fuiste el hijo de Juan Bó. ¿Va bien? Juan Bó, un gran hombre. No, es que eso influye. Fuiste el hijo de Peña Gómez. Tú lo vas a, en la campaña tú lo vas a sacar. Yo soy el hijo de Peña. Mi padre quería hacer esto y yo quiero seguir la obra de mi padre. Tú lo vas a esgrimir a tu favor. Entonces, si tú tienes el baldo de ser el nieto de un dictador, aunque tú no quieras, eso está en tu espalda. Como está en la espalda y en el corazón de muchos de nosotros, el decir, wow, hay que respetar esa viuda porque es la viuda de Amaury. Hay que respetar esa mujer porque es la viuda o es la madre o fue la madre de Orlando Martínez. Ese baldo positivo va en favor de ella y el negativo va en contra tuya. Normal. O sea, es lógica elemental. Si tus antepasados hicieron aporte positivo a la nación. Es más, tú vives de eso. Hay gente que vive de que el papá o la mamá fueron de los que mataron a Trujillo. Tú tienes una herencia heroica. La tienes. Va en tu gene. Ahora, si tú eres nieto de un dictador, tú no mereces. Te tocó, tú heredas eso. Heredas el que no debe ser tú. Y creo que está consignado en la ley que tú no puedes aspirar a la presidencia y tampoco tener un partido. Pero lo has entrevistado a Ramfis. En una ocasión, y yo prefiero no entrevistarlo. Pero lo entrevistaste. Sí, en el mañanero lo entrevisté. Pero no en tu programa. No, no, en mi programa. No, yo no lo invito a mi programa. O sea, ¿no invitarías? No, Ramfis. ¿Por qué? Porque yo perdería la objetividad. Sé que no la tengo con él. Entonces, como no la tengo, no lo voy a invitar para provocar una situación incómoda personal. Lo mío con Ramfis es personal. Yo entiendo que él no debe ser. Entonces, yo no voy a poder, yo no voy a poder tener una conversación objetiva con él. No puedo. Pero vamos a ver, porque tú hablaste al inicio de esta conversación del tema del conservadurismo. Yo soy conservador. No me metí en ese tema. Quizás lo podemos hablar fuera del aire, ese asunto. Está bien. Pero, o sea, si de momento se da, yo digo, mira, yo soy conservador y con lo que tú comenzaste, tú dirías, bueno, mira, yo no te puedo entrevistar definitivamente porque yo no sería objetivo contigo. ¿Es de eso que estamos hablando? Sí, exactamente. Yo no sería objetivo con Rafi. Entonces, no lo puedo entrevistar. No me voy a mentir. Entonces, no me miento con eso. Bueno, pero podría pasar que Anabel ese día lo entreviste y tú sales del set. No, porque entonces no sería ético. Porque entonces, ¿qué me van a señalar? Algo lógico. Ah, pero le saca los views. Ah, bueno, buen puto. Le sacaría los views porque la plataforma es mía. Tampoco le saco los views. No quiero los views de él. Pero espérate, porque eso que tú estás diciendo ahora también plantea que tú eres susceptible de que se te haga la misma crítica cuando tú invitas una figura polémica por antonomasia. Sí, puede ser. Por ejemplo, un José Laluz, que tú lo invites. Sí, pero José Laluz no, no, no. O sea, como digo, histórica. Que te digan, ¿quieres halal o view, por ejemplo? No, es que es diferente, es normal. José Laluz no tiene un daño histórico a la República Dominicana, ni humano tampoco. José Laluz es un comunicador al cual yo admiro, también yo lo admiro. Sin embargo, cuando yo entrevisto a José Laluz, le hago todas las preguntas, como cuando entrevisté, por ejemplo, a Félix Bautista y le hice todas las preguntas y le dije en su cara. Para nosotros, el país entero, tú un ladronazo. Para todos nosotros, tú un ladronazo. Usted que tiene que demostrar que no es ladrón. Para ti, incluido, era un ladronazo, Félix Bautista. Sí, para mí, yo ya lo dije, incluyéndome a mí. Para mí lo es. Pero José es ateo, tú eres creyente. Sí, perfecto. Igual yo, yo soy creyente. Sí, no, no, no. Yo no tengo problema. No, yo entrevisto a Teo. El adio, por ejemplo, el psicólogo es ateo. Y yo lo entrevisto. Yo creo, y en eso yo tengo más acercamiento, es una de las cosas maravillosas que yo admiro de mi padre Dios. Es que yo tengo la receptividad de escuchar la opinión de un ateo, porque yo no tengo nada que temer. O sea, él no va a cambiar nada en mí. Él va a seguir siendo ateo y yo voy a seguir siendo creyente. Ahora, es interesante escuchar a los ateos. Hay muchos ateos que tienen una vida cristiana. Y hay muchos cristianos que tienen una vida atea. Bueno, yo no sé si tú sabes que recientemente el más importante ateo del mundo occidental del siglo XX, el más citado, el más laureado, Richard Dawkins, sorprendió al mundo diciendo, sigo siendo ateo, pero si existe un Dios, espero que sea el Dios cristiano. Haciendo alusión a que el Dios cristiano era la forma más eficiente, humanamente hablando, de resistir a la degeneración que él veía o siente está experimentando Occidente. Y él decía, tenemos que ser cristianos culturales, es decir, asumir la moral cristiana como una forma de vencer la degeneración por la que está pasando la humanidad. Eso dijo recientemente Richard Dawkins, sorprendió a todo el mundo, porque como te digo, se trata del ateo más emblemático y laureado vivo. Yo te voy a poner dos ejemplos. Ángel Muñiz es ateo y uno de los mejores seres humanos que yo conocí en mi vida. Uno de los seres humanos que yo más aprecio y más valoro como ser humano, social y humano, Ángel Muñiz. Ángel Muñiz es un ateo de mente, pero yo le digo, tú no eres ateo, nada. Tú eres un cristiano de hechos. Ángel Muñiz practica lo humano. Ese tipo yo lo admiro y lo quiero por lo que hace humanamente y por lo que se preocupa por su país, por la sociedad. Ángel Muñiz que dice que él es ateo y yo no le creo. Digo, tú eres un falso ateo. Yo se lo he dicho a él, tú eres un falso ateo. Tú no haces honor a tu ateísmo, porque en tu comportamiento tú eres un hombre de Dios. Tú eres un hombre. Sin embargo, hay gente aquí que dicen que son hasta pastores en título y se comportan y en su diario vivir son unos ateos. Bueno, sabes que digo hasta si aquí tenemos también sacerdotes ateos, pastores ateos. Se hizo viral cuando describió a los cristianos como una comunidad manila. Tú recuerdas esa nota de voz. Sí. Yo no sé. Yo no sé si es que él quiere que resuciten los cristianos en la cruzada. No, pero ¿qué es lo que tú quieres? Tú quieres a los templarios de cristianos. En fin. Ahora, mira, ya en la parte final. Políticos que tienen futuro en República Dominicana. Ya tú hablaste de los que o no tienen o tienen un futuro reservado u opaco. Pero los que tienen futuro inmediato. Futuro yo le veo, por ejemplo, a Yayo, director de Habana. Le veo futuro a Carolina. Le veo futuro a Omar. Omar también le veo mucho futuro. Omar Fernández. Hay gente que no entiende mi posición con Omar. O sea, no, no simpatizo, pero reconozco que Omar es un muchacho con mucho futuro político. ¿Pero tú no le ves futuro a Guido o a Wellington? ¿Willington Garnaut? A Wellington sí. Le veo futuro a Roberto Ángel también. A Guido no. ¿No le ves futuro a Guido Gómez Mazara? No, no. Espérate. Espérate. Yo pensaba terminar esta entrevista. Exacto. Pero, sí. Tell me more. Como dice el meme aquel. Explícame. Expláyate. No sé si tú recuerdas cuando, debes recordarlo, que tú tienes muy fresca tu memoria de historia contemporánea en la República Dominicana, político contemporánea. Cuando Guido emergió como, fue consultor jurídico en el gobierno de Hipólito Mejía, todos conveníamos, creo que tenía como 33 años cuando eso, este es el relevo de Leonel Fernández. Es brillante, locuaz, inteligente, estratega, con porte político, con imagen política, mercadeable políticamente hablando y con imagen presidencial. Lo tenía. Él se ha molestado conmigo para siempre porque yo tengo, yo ahora, yo dije que él se pamó. Para mí, políticamente, él se pamó. Y va brillante, o sea, el tipo iba. Yo recuerdo que se lo dije en una entrevista ayer, como cuando. En tu canal, en Politiqueando. ¿Eh? En Politiqueando se lo dijiste. No, 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 no. Yo, él no, él no, él no ha querido ir. Vea, me gustaría que él fuera, pero él no ha querido ir. Como mal que no ha querido ir, me gustaría que fuera, pero no ha querido ir. El que no quiere ir, ¿qué hacemos? Pero, pero, no, pero, pero, si no han querido ir, ya no los invites. No, yo no los invito. Genial. No, 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 es gente que me dice, y yo lo que le digo, no, él no quiere ir, pero no es que yo lo invito. Yo no invito dos veces. Yo te invito. Ah, no, que él no quiere. Ah, pues no, eso no hay que discutirlo más. Exacto. Eso, yo no insisto. Yo te invito, yo invito una sola vez a una persona. Puede que te invite la segunda vez. Si tú me dices una razón. Mira, ahora no puedo. Puede ser para tal fecha. Ah, ok. Ahora que tú dices, no, yo no iría por este, por esta razón. Ah, pues ya. No hay que invítate más. ¿Qué pasó con Guido y con Omar? Eh, pasó exacto con Omar, no sé, un temor a que a lo mejor por mi posición contraria políticamente a la de su padre, él no está de acuerdo. Ok, perfecto. Bien, amén. Si no quiere ir, se les respeta. Pero eso no le quita mérito, todo el mérito que tiene. Pues yo no soy mezquino. Yo no soy mezquino. Hay muchos que se van mezquinos, entonces se van al extremo a querer chantajear. No, no, yo no. Tiene su mérito y punto. En el caso de Guido, que sigue siendo un hombre, lo es, un hombre preparado, inteligente. Yo entiendo que políticamente, pues no, sepamos, iba muy bien, brillantemente bien, pero parece que hizo algunas estrategias políticas que sepamos. O sea, nada más hay que ver en estas elecciones que pasaron en las primarias internas que se hicieron del PRM. O sea que, por ejemplo, Wellington, Arnaud, Yayo, por ejemplo, tienen un más futuro político que Guido. Para mí sí, para mí sí, yo puedo acertar y yo me puedo equivocar. Si tienes que darle un consejo a cada uno de los cuatro grandes aspirantes del PRM, un consejo, un consejo a David Collado, un consejo a Yayo Sanlo Batón, un consejo a Carolina y una Wellington, uno por uno. ¿Cuál sería? Arranca con, ¿con quién arrancas? No dejen ver que ustedes aspiran ahora. No, no, pero un consejo a cada uno. No, eso es para los tres. Para los cuatro. Para los cuatro, ese es el consejo. No pueden, ¿por qué? Porque la gente lo ve como inoportuno que públicamente digan que aspiran. ¿Entienden, concho? Pero no ha asumido el segundo periodo del presidente y ya están aspirando. No, no, no. Es extemporáneo. Ahora, seguir trabajando en silencio para su proyecto. Pero públicamente no es aconsejable admitir su aspiración. No es el momento de admitirlo. Ahora, si es el momento, es el tiempo que arranquen a trabajar. A trabajar por lo que quieren, por lo que están buscando. Manolo Zuna acá en Impolíticamente Correcto. Largo y tendido, como les decía al principio. Íbamos a hablar de, no de cine, política y otras tantas cosas, hermano. Éxito, que sigas trillando éxito en Politiqueando con esas entrevistas, esa dupla que haces con Anabel. O sea, el formato que tienen, genial. Y que Dios te sigue iluminando para, ¿no? Seguir expandiéndote y, como bien dijiste al principio, experimentando con otras cosas. Sí, gracias a Dios también tenemos el show perfecto al mediodía, que es 360, tanto para radio en vivo, también inmediatamente para YouTube. Nos estamos expandiendo, Dios mediante. Estamos bien, está creciendo. ¿No? Genial, genial. Bueno, gracias por llegar a la parte final de esta conversación. En pie para la próxima. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. ¡Te gusta! 329-741-3061.